El cantante de música vernácula Pepe Aguilar se presentó con éxito rotundo este 10 de mayo en el Teatro del Pueblo del nuevo recinto ferial. Abriendo su presentación al grito de puro Michoacán, el cantante arrancó prendiendo al público que abarrotó el lugar con 10.000 personas. Dedicando su actuación a todas las mamancitas, Pepe además regaló toallas a varias de las asistentes y en su presentación no se ha reservado nada pues lo acompañaron su mariachi, el zacatecano, así como coristas y músicos de alto nivel. Como parte de su espectáculo, Pepe Aguilar presentó también al público moreliano a sus hijos Leonardo y Ángela de 14 y 11 años respectivamente, quienes presentaron un popurrí de Juan Gabriel, entre otros éxitos de su padre. Querida, por lo que quieras tú más ver, más confesión de mi túnel. Con las imágenes de Filiberto Ponce, Carla Martínez, Grupo Mármora Informa. Filiberto Ponce, preiוח